Andrés Manuel. Andrés Manuel es el tema de la semana, es la estrellita del cine nacional esta semana. Ah, a propósito del cine nacional, no se vayan a perder Roma, cabrón. No, 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 no se, donde la exhiban, no se vayan a perder Roma. Alfonso Cuarón, estás muy cabrón, güey, estás muy cabrón. Deberías, de lo que te metes para crear, deberías exportar. ¡Qué barbaridad! Bueno, vayan a ver esa película, Roma se llama, ¿verdad? Alguien decía, se llama Roma porque la hicieron allá en Roma. No, 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 o sea, sí en Roma, pero en la colonia Roma, no allá en Italia. Vayan ustedes, a ver, no les voy a contar más. Estábamos con lo de Andrés Manuel, ¿no? Sí, un hombre. Andrés Manuel. Bueno, todas las semanas Andrés Manuel, el presidente electo que le dicen, estuvo en un tour de medios. Es muy importante aclararlo del tour de medios porque además también eso se puede analizar con la psicología de Andrés Manuel, tuvo un tour de medios que hasta donde entiendo empezó con Javier a la torre, ¿verdad? Y acabó ayer con Azucena Uresti. Esa fue como toda la semana de medios. ¿No? ¿No me va a venir? ¿Eh? ¿No me va a venir? No, no, aquí no, 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 cabrón. Oye, no, 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 si nosotros estamos luchando aquí. Sí, César. ¿Eh? Está bien. Ah, este, te mandó saludos, César. Paco. ¿Ya regresó? Pues ya, hasta donde supe, ya regresó. Está con bien, bendito Dios y te mando muchos saludos. Bueno, este, no, hoy no vamos a tener a Andrés Manuel aquí porque, por esto, porque ya nos llegaría muy ensayado. Esto es lo que pasó en la semana del Tour de Medios. Empieza trastabillando en todo, desde la entrevista con Javier a la torre, y ayer que llega con Azucena Uresti, ya está más articulado porque ya lo que está diciendo lleva 18 mil veces que lo dijo, 25 mil veces que lo contó, 34 mil veces que lo pensó. Entonces ya cuando llega con Azucena Uresti ayer, pues ya hasta parece que habla español, ¿no? Bueno, entonces, pero, pero, esa fue toda la semana que finalmente vamos a tener que contarles, ¿no? Porque estuvo en ese tour para promover la próxima consulta ciudadana que se celebra el sábado y el domingo, ¿no? Este sábado y este domingo. 24 y 25. Bueno, hizo su tour de promoción, como los grupos de rock, como los cantantes, como el treno de un disco, como anunciar un concierto, así se fue con el pretexto de, no, con el pretexto de hablar de muchas cosas. La cosa era promover la consulta del 24 y 25, ¿no? Respecto al futuro, pues al futuro, al futuro de alguna manera, pues ya conocido de cuatro obras de infraestructura, ¿no? El Tren Maya, el Transísmico, la refinería de Tabasco, la siembra de árboles frutales y maderables, un millón de hectáreas en el sureste, además de unos programas sociales que no tienen, o sea, los programas sociales es este, haz de cuenta, ¿a ti te gustaría vivir hasta los 75 años, sí o no? A huevo. ¿Te gustaría echar pata tres veces a la semana? A huevo. O sea, ese tipo de preguntas también los trae la consulta de mañana y del domingo. Bueno, estuvo con Javier, luego estuvo en tercer grado. Tercer grado. Exacto. En tercer grado, ahí fue el segundo espacio que usó López Obrador para promoverlo de la consulta y desde luego se tocaron otros temas, ¿no? Que han sido, pues, estrellas o hits a lo largo de toda la transición y que van cobrando relevancia. La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, la corrupción, la Guardia Nacional, la relación de Andrés con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, le cuestionaron la legalidad del ejercicio y entonces él responde, acuérdense que estamos hablando de la segunda entrevista del tour de medios. Entonces, le preguntan acerca de eso y de la primera consulta y él dice que no fue una simulación, que más bien se trató de una ratificación. Ahí es donde, ahí es donde chilla la marrana, ¿no? Porque ahí dices, bueno, solamente puedes ratificar algo que ya estaba decidido. Entonces, ¿para qué molestar al pueblo bueno? Para que ratifiquen algo que ya se decidió. Ese tipo de cosas se le estuvieron preguntando, abuelita mi café, Andrés Manuel. Él insiste en que las consultas van a ser usuales en su administración. Dijo que, es más, aquí es donde viene, vamos a buscar que sean legales. Ah, ¿entonces no fueron legales? No, no quiero decir eso. Pero la cuestión es que se buscaran en la legalidad. Estamos hablando de la segunda entrevista. Esto de la legalidad de las consultas ya está resuelta en la última entrevista. Pero tenemos que pasar por todo el canal de parto, ¿no? Entonces, se busca que sean vinculatorias, que pueda participar el 1% para ganar la posibilidad de tener una consulta ciudadana. Descarta que se haya cometido fraude en la realización de la consulta acerca del aeropuerto de Texcoco. Ellos no se dedican a eso. No son el PRI, que es el padre de los fraudes, la chingada, con todo respeto. Nunca hemos hecho un fraude electoral. Y si hubo fallas en el ejercicio de la consulta ciudadana, pues no fueron deliberadas. Fue sin querer o algo se les chispoteó, ¿verdad? O sea, entonces afirma que el nuevo aeropuerto está cancelado, el de Texcoco. Que no habrá poder humano, no habrá Dios que lo obligue a reconsiderar este asunto. Ni aunque se reunieran empresarios privados y la Virgen de Guadalupe. Y que no costara un centavo al gobierno. ¿Por qué? Porque la consulta lo decidió. O sea, ya no lo ratificó. Lo decidió. Al calor de la conversación. Hay una serie de anécdotas que no podemos tampoco estar contando de todas las entrevistas de Andrés esta semana. Porque el anecdotario es enorme, ¿no? Pero no basta con que nada más nos estemos riendo de él, ¿no? Bueno, por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad y otra, la corrupción. Sobre el punto de la inseguridad viene el asunto de la Guardia Nacional. Que también se ha hecho un desmadre, ¿no? Porque ahí está sorprendido él, está sorprendido de la gravedad de la corrupción, por ejemplo, y de la inseguridad. Mayor a lo que él esperaba en toda la campaña, ¿no? Entonces, de la inseguridad. Dijo, no, esto es inimaginable. Y sobre la corrupción, que, bueno, que es inenarrable. Dijo él, si no mal recuerdo, dijo, hay, hay, este, nada más en cualquier asunto que te metas del país está lleno de corrupción, ¿no? Entonces, lo que él propone, por un lado, la inseguridad, la Guardia Nacional, donde estaría la policía militar, la policía naval, la policía federal, todos juntos. Y, desde luego, todo el, todo el, todo el corifeo de Andrés ha estado toda la semana diciendo, no, es que no, no es militar, no es una opción militar porque la, es policía militar. Entonces, no son militares, son policías. ¿Cuál es la, la preocupación acá? Que dejes, que pongas ya hasta legalmente en la Constitución la seguridad pública en manos del Ejército. Esa es la gran preocupación. Entonces, ha habido, incluso, no sé, díganme si me equivoco, pero hubo alguien de Morena que salió a decir, sí, la cuestión no es militar porque, o sea, sí, sí están entrenados por el Ejército, pero no, no son militares. O sea, sí, sí son militares por dentro, pero serían policías por fuera. Una gastritis ideológica, ¿no? Entonces, esa propuesta la estuvo comparando Andrés Manuel con Francia, con España, pero creo que aquí mismo lo dijimos la semana pasada, ¿no? Con el ejemplo de Francia, que desde la Primera Guerra Mundial las fuerzas armadas estaban dirigidas por un civil, lo cual hace toda la diferencia en el Estado. Bueno, pero él está defendiendo sus puntos, ¿no? De la policía naval, de la militana federal, para formar la Guardia Nacional, ¿no? Y le hablo de la lealtad de las fuerzas armadas, desde luego, también habrá que ver, porque también se lo dijeron en tercer grado. Muchas veces, en las promesas de campaña, dijo que iba a meter a las fuerzas armadas a regresar a sus cuarteles. ¡Sí lo dijo! Perdón, ni pedo, güey. Porque ahorita muchos que defienden a ultranza a Andrés Manuel, ahorita es cuando empiezan las mentadas de madre, pinche payaso, hijo de tu puta madre, y de ahí para arriba. Pero lo dijo. En la campaña lo dijo. Y dijo incluso, dijo, la cosa militar no es la opción para arreglar el problema de la inseguridad. Es más, Paco me estaba platicando, porque Paco es muy chismoso, ya se acuerdan de Paco. Acaba de ver un programa en HBO, de Vice News, están hablando del narcotráfico. Eso parece que lo habrán grabado septiembre, octubre, ¿no? Del año pasado. ¿De este año? De este año, septiembre, octubre de este año. ¿Apenas? Apenas. Y entre las entrevistas a reporteros, periodistas acerca del narcotráfico en México, también entrevistan a Olguita Sánchez Cordero, que va a ser la próxima secretaria de Gobernación. Ahí, en ese programa, que pueden buscar en HBO o en Vice News, sale Olguita diciendo, no, pues es que la opción es la policía. Es la policía, tiene que ser la policía. La policía tiene que encargarse de la seguridad pública, es la policía. Hay que reconstruir la policía, hay que hacer la policía, porque la policía, la policía, la policía, la policía. Cambio de cuadro, pasan unos meses, es el ejército. ¿Es la Guardia Nacional? ¿Es la Guardia Nacional? Oiga, pero van soldados. Sí. Sí. Lo que decía, ¿no? Pero serán soldados del amor, que ahí es donde nos quedamos la semana pasada, en soldados del amor. Entonces, imagínense nada más los brincos, aparte de cualquier otro lado. O sea, la cosa está de la chingada, eso lo sabemos. Eso no es. Se quiere en todo. La cosa está de la chingada. Ahora, es tarea de Andrés Manuel, ahora ya con el cargo que va a ocupar dentro de una semana, convencer a la gente a decir, es que no tenemos opción, cabrón. No tenemos nada, cabrón, más que el ejército. Más allá de la floritura y de las bondades que derramen de su sentir y de su boca. Pero, durante la campaña, dijo, las Fuerzas Armadas se van a los cuarteles. Ahora, dice que no, que van a ser parte de la Guardia Nacional, que además va a ser dirigida por la Defensa Nacional. Ahora, tendrá que vender ese proyecto, porque la gente, no sé ustedes, pero la gente, salud. Hasta aquí llegaron los mocos, güey. Yo creo que la gente votó por el discurso de que las Fuerzas Armadas regresaban a los cuarteles. Esa era promesa de campaña, ¿no? De hecho, dijo que en tres años regresaron. Que en tres años, que era gradual. Pero que para tres años ya deberían. Que entreza que a lo largo de los primeros tres años volverían a los cuarteles. ¡Bueno! Entonces, ahora les va a pedir que defiendan al pueblo, que respeten sus derechos humanos, porque, como dice Andrés en todas las pinches entrevistas, es el pueblo uniformado. Hasta los oficiales vienen del pueblo. Hijos de campesinos, de obreros, de trabajadores, hasta los generales, los generales que están ahorita, son hijos del pueblo. Y desde luego la gente dirá, ¡ahuevo! Todos somos pueblo, güey. Unos vestidos de verde olivo. Y otros de amarillo. ¡Ja, ja, 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 ja! De fuchsia. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice Andrés que el país crecerá a partir de la desaparición de la corrupción, que también es otro pedísimo. Donde, ya digo, había estado coquetendo con la amnistía. ¿Se acuerdan? Sí. Y luego vino el punto final. Y finalmente acaba todo en el borrón y cuenta nueva. Donde él tiene una idea que no ha logrado elaborar del todo. Que es igual de tétrica que decidir que el ejército siga en la calle, de una manera o de otra. Puede tener razones. Pero la forma de elaborar el discurso que mate el discurso de la campaña y reviva la credibilidad de quienes lo están escuchando es muy difícil. Porque de pronto dice, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y todos los corruptos del pasado ya no se tocan. Vuelves a lo mismo. Este, pero ¿por qué votó la gente por ti? Pues porque ibas a ir sobre esos pinchas tranzas, ¿no? Claro. Esto iba a haber un cambio. Porque es un cambio. Y lo decía Rafa, lo dijo. Nada más pensar, que nada más el cambio de régimen no desata a los demonios, pues estaría de locos no pensarlo, ¿no? Tú lo dijiste, ¿no? En tu columna, ¿no? Sí. En tu maravillosa columna, ¿no? En tu leidísima columna, ¿no? Leanla todo. Sí, exacto. No se la pierdan. Sí, la raza y varios más. Este, entonces, aquí viene la otra cuestión. ¿Por qué los vas a perdonar? Y entonces él dice, él dice, este, bueno, es que tenemos que evitar la confrontación. ¿Qué es lo que está diciendo Andrés con la confrontación? Que si se va sobre Peña Nieto, por ejemplo, se arma un pedísimo. ¿Por qué? Porque Enrique, para salir de este atolladero que debiera tener antes de irse, pues imagínate a cuánta gente tiene comprometida en medio. ¿Cuántos le ayudaron? Es más, ¿cuántos están recibiendo un porcentaje por lo que dejaron pasar o por lo que colaboraron para que sucediera? Y así por los siglos de los siglos. Amén. De cualquier manera tienes que desatar un desmadre. Andrés quiere ser pragmático, cosa que no ha sido nunca en la vida. Y dice, ¿para qué nos metemos en ese pedo? Yo les aseguro que a partir del primero de diciembre nos vamos a ir sobre cualquier corrupto que aparezca. Pero también creo que fue Azucena la que le dijo, oiga, pero ¿no tendríamos que resolver el pasado para no repetirlo? Claro. No, no, no. Porque ya ves, Andrés es, no, no, no. O Ciro diciéndole, oye, pero mucha gente votó por esto, ¿no crees que se desilusione? No me importa. O sea, en Salaverdex, es tonto. ¿Eh? Eso en un día de entrevista. Al otro día puede ser más dulce. Al otro día puede ser, este... O al otro día le pueden hacer el mandado como bien se lo empaquetó Carmen Aristegui. Que de la entrevista salieron las tres encuestas nuevas. Porque Carmen le dijo, bueno, si ya va a estar en la encuesta, ¿no? ¿Por qué lo de la Guardia Nacional no lo pone en esa encuesta? ¿Por qué no pones lo de... ¿Por qué no pones lo de la corrupción? ¿Del borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no lo pones en la encuesta? ¿Fue Carmen, no? Sí. No, Carmen, Carmen. Salió vestida de luces. Salió vestida de luces. Este... Ah, y también lo de los empresarios. El Consejo de Empresarios. ¿Por qué no lo preguntas? Y Andrés... Bueno, desde luego cualquiera podría... Cualquiera podría haber pensado en que le sirvió un plato o tres platos. Carmen a Andrés Manuel. Pero no. No, más bien, se lo atrinchiló tres veces. ¿Por qué? Porque a partir de la entrevista de Carmen, cuando le dice Andrés Manuel, ya a Azucena, le dice, te tengo una primicia. Y Azucena dice, lo escucho con toda atención. Y le da la primicia de que ya hay fecha para las tres consultas. Lo cual, el atrinchilamiento de Carmen, que lo agarró en la esquinita y lo alzó como con dos pitones. Finalmente le viene a arreglar la crisis ideológica por la que está pasando todo el equipo de Morena. Porque ahora, la primicia que hace con Azucena es, sí va a haber estas encuestas, pero ya legales. O sea, tienen hasta el 21 de marzo para que el Congreso componga la ley de la consulta ciudadana. Y puedan hacer una consulta ciudadana con todas las de la ley el 21 de marzo. Donde ya estará el INE. También fue importante decir, acuérdense ustedes que para hacer una consulta, para proponerla, tienes que tener las firmas de 2% del padrón. Estamos hablando más o menos de un millón 600 personas. Más allá de los otros candados que tiene. Aquí tendrán que ser muy cuidadosos para sí quitar los candados, pero también muy cuidadosos para no tenderse la camita. Fue bueno que dijera ayer en la entrevista Andrés Manuel que lo que van a buscar es que en vez de que sea el 2% del padrón para poder proponer una consulta sea el 1% para que fueran 800 mil firmas. Dice, eso está bien, pero nada más que no vayan a usar y que no vayan a tenderse la camita solitos. Bueno, eso es lo que dijo ayer con Azucena. Insiste en que a partir de que desaparezca la corrupción habrá suma de inversiones públicas, de la inversión privada, de la nacional, de la extranjera. Se comprometió a aceptar las críticas de la prensa, advirtió, en todos los lados lo está diciendo, todo es bienvenido, pero yo también voy a tener el derecho de réplica. Y bueno, no se espera nada menos, ¿no? Si alguien te cuestiona y tú no estás de acuerdo, pues tienes que pedir tu derecho de réplica. Si lo va a pedir el que va a ser presidente, pues qué mejor, ¿no? Con todo lo que dijo en las primeras entrevistas acerca de, sobre todo, de la corrupción, sale el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí va a haber un juego muy interesante porque Monreal fue el que sacó lo de las comisiones bancarias. Cuando Monreal saca lo de las comisiones bancarias, las comisiones bancarias, sale Jade Cole a deslindar, decir, eso no es propuesta del partido, eso es cosa del pinche Ricardo y su hocicote, nosotros no, nosotros no tenemos nada que ver. Y sale Andrés Manuel a decir, no, no, las comisiones no se tocan, ya veremos en el tercer año ahorita nada. Y entonces, pues lo dejan ahora sí que en la puntita de la incertidumbre. ¿Te ha tocado estar en la puntita de la incertidumbre? A ti te estoy preguntando. Volte a ver a Paco, te habla. Entonces, Ricardo pues también ya, y además le encanta, se vuelve un protagonista. No sabes si lo están bloqueando, si es parte de una dramatización, pero está tocando puntos incómodos para el ejecutivo, como en esta ocasión, porque Monreal asegura que más allá de lo que diga Andrés Manuel, en el Senado va a trabajar para combatir la corrupción. Pese a las declaraciones que hizo el martes Andrés Manuel, a lo de Borrón y Cuenta Nueva con los corruptos, dijo Monreal que, ya ves, con todo respeto, respetamos las declaraciones del mandatario electo, pero en el Senado insistirán en combatir el saqueo, la deshonestidad en el servicio público. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo como poder legislativo y vamos a intentar dar al país un marco jurídico que combata la corrupción, la deshonestidad, el dinero público que se desvía para fines particulares, que se combata el huachicoleo, delitos electorales, vamos a construir el marco para que nunca más se vuelva a saquear el país, dijo el zacatecano Ricardo Monreal. Yo no me meto en las decisiones del Ejecutivo, ahora sí que cada quien su chiquistriquis, que cada quien se lo arrasque con las uñas que tenga, pero nosotros vamos a seguir sobres de la corrupción. Eso es lo que dijo Ricardo Monreal acerca del señalamiento de la senadora y presidenta del PRI, ¿cómo se llama? Claudia Ruiz Salinas, la senadora y presidenta del PRI, ella había dicho que ellos no estaban de acuerdo con lo de la amnistía a los corruptos. Salió el PRI a decir oye, eso del perdón y la chingada a nosotros no nos parece correcto. Cuando estás así que estás en la foto con todos los barcos de los piratas atrás así. Todos con el cuchillo en la boca y con huesos y con intestinos todavía comiéndoselos aquí. Nosotros no estamos buscando perdón de nadie. A mí no me perdonan. A mí no me perdonan. A mí me va a perdonar a su chingada. No, a mí no me esté perdonando. Entonces, a propósito de eso, Monreal, Ricardo, les advierte a los PRIistas que no anden cuqueando al presidente. Fíjate, que hábil hacer el pinche Ricardo Monreal. O sea, de pronto sale en contra del que será el ejecutivo, diciendo, yo respeto, pero yo voy por mi lado. Y de pronto adopta incluso el lenguaje de Andrés Manuel. no lo anden encucando. No anden encucando al presidente porque está muy sensible y habrá suficientes espacios para poder someter a proceso a quienes hayan robado. ¡Ay, murió! ¡Ahí se acabó! El asunto desde que el PRI no quiere perdón de nadie. Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!